y guau a todos soy yo y bienvenidos a un vídeo más de 8HitsR y a un episodio más de explicando figuras creo, oh vean tiene un letrero no lo había visto pero bueno hoy vamos a explicar a Snorlax gracias a este comentario y además este es el comentario que tengo más likes en el vídeo específico que es el de bronzo en el último en el que votamos, además aquí les voy a decir una cosa porque cuando a veces ganan en los comentarios por likes tienen que tener paciencia porque así como ganaron el comentario en este caso de Snorlax por likes tienen que recordar que no sólo hago estos vídeos así que también explicamos a Córsola porque era una figura especial también hubo vídeos de la copa y otras cosas así que si ganaron ganaron, sean felices pero esperen hasta que salga el vídeo no puedo simplemente hacerlo apenas ganen ustedes relájense relájense más el que ganó con Snorlax eso por cierto no me he dado cuenta Snorlax está puesto sobre el camino es cierto wow eso está lleno de todos lo hayan visto creo espero creo por cierto me acabo de dar cuenta que está puesto eso ya perdón que estaba ahí Snorlax a lo loco perdón ahí que se hizo pequeño pero en sí ya lo punto es que este vamos a hablar de Snorlax es el que tuvo más likes y además me busqué un comentario porque Snorlax es una explicación bastante rápida así que busqué un comentario con menos likes con ningún like de hecho y vamos a hacer de rayos 24 Snizzle y Weeval por favor o por favor o vamos a verlo o sea y bueno Snorlax como pueden ver tiene bueno tiene una habilidad que se llama Steel o Quieto este Pokémon no puede ser movido por ataques de otro Pokémon excepto Sweet Scent o Esencia Dulce se puede mover solamente uno no me extraña es un X este y tiene un cuánto es un 8 si un 8% de Miss Big John tiene una estrella lo que hace es que el Pokémon oponente perdón perdón el Pokémon y el y el los dos Pokémon uno y el oponente no sé hablar se terminan dormidos que eso es un buen Pokémon para el deck de Darkrai pero hay que tener cuidado bueno de hecho ya no porque antes antes Darkrai mataba también a los de uno antes había que tener cuidado ahora ya no y es una buena combinación entre ambos de hecho es una buena combinación que tener un Darkrai cerca de la bandera y a Snorlax protegiendo la bandera no es una mala situación que tener en general y aparte de eso tiene Body Slam de 100 y Pound de 40 aquí el CLV me deja un poco partida la realidad este 40 lo tienen bastantes Pokémon y normalmente yo les diré vayan y apoyen al que tenga un poquito menos porque el que tiene un poquito menos es el link débil ok es el si se hace el eslabón débil digamos es una buena opción subirle el 41 a ese Pound por si acaso tienen la suerte de pegar contra otro es de ya sea 40 30 20 o 10 este van a poder ganarles sí o sí y van a agregarles extra siempre siempre eso sí es una buena es una buena manera de verlo pero es 100 lo tienen muchos también así que 100 también lo puedo ver muy seriamente si tienen la oportunidad de subirle CLV a dos cosas definitivamente sería genial hacerlo pero si no el 100 es una tan buena opción como la otra y el área depende de su deck pero yo se lo subiría a Big Young porque así podemos estar durmiendo gente y si tienen un deck de dormir así que bueno este es Snorlax y lo otro es este Weavile y Sneasel que vamos a poner Sneasel que no tiene ninguna habilidad especial nada específico este tiene se mueve dos es raro tiene un Quick Attack de 40 este dorado tiene Fake Out pero no tiene Fake Out dorado morado con tres estrellas muy bien eso este Pokémon cambia de lugar con el Pokémon con el que batalla este es por eso que esto la razón específica por la cual Sneasel, Meowth y Shuppet están como en esa misma clasificación Shuppet no tanto porque Shuppet no se cambia de lugar aunque lo salta uno pero esos son como los molestillos los chiquitines que llegan y hacen habilidades como esa y de pronto lo terminan jodiendo uno sin que uno se dé cuenta Sneasel está en esa lista por lo mismo y por Fake Out de hecho este luego tiene Fury Swipes que lo que hace es que cada vez que caiga Fury Swipes se va a multiplicar el número que haya salido por 10, 5, 50, 7, 70, etcétera y que no viene mal digo tampoco es una mala idea y tiene un 4% de Miss por cierto así que se le puede desaparecer el Miss este si no me equivoco la cosa es la siguiente volvemos a algo similar con lo anterior el Fury Swipes tener 11 por no es malo porque eso nos va a dar un número extra que se va a multiplicar digo en lugar de ser este tenemos si sale dos veces 22 en lugar de un 20 tenemos un 2 extra sobre un 20 me entienden o un 33 en lugar de es no está no viene mal no viene mal porque también esto se convertiría tal vez en un 55 si sale 5 veces contra alguien contra 50 así que yo creo que el Fury Swipes es por donde me voy a inclinar aunque viene la misma cosa del 40 bastantes tienen 40 digo aquí ya acabamos de ver a dos que tienen 40 así que también eso no es una mala opción yo voy a decir Fury Swipes solo por el hecho que es un ataque blanco muy grande y es muy presente así que le subirá tanto el área como el CLV a Fury Swipes y 40 como ya tiene la cosa de que es amarillo por lo menos se defiende de ese aspecto ahora el área claramente Fury Swipes es una opción pero si ustedes quieren irse por el lado más troll obviamente que se irían más por la cosa morada el lado de Fake Out el problema con eso es que Fake Out ya es muy chiquitito y subirle tanto como para que sea muy notable no se va a lograr tanto así que tal vez es mejor idea irse por Fury Swipes pero depende de la estrategia que ustedes quieran aplicar con el Sneasel ahora si es que ese Sneasel gana en batalla gracias a los x11 de Fury Swipes van a poder evolucionar a Weavile que tiene una habilidad que se llama Team Plague que básicamente lo que hace es que por cada Weavile de uno o sea amigo del propio campo va a ganar más 20 de daño ojo porque tener 40 y 70 ya es otra cosa y otra vez tenemos 40 pero ya es otra cosa completamente obviamente si no vamos a tener otro Weavile en campo 50 va a ser la opción de subirle el CLV y el área, ojo porque este tiene algo similar a Moore creo que lo vimos ayer que tiene 32 de Ice Punch, 32 de Ice Shard y 28 de Tunt así que tiene como muy repartida esa situación están ustedes decidir qué estrategia les sirve mejor en este caso porque está tan igual todo que es ustedes o sea si ustedes necesitan a alguien que tenga más amarillo pues Full al amarillo y vamos a hacer que sea un super área amarilla y así es como vamos a tener que a Weavile a Full o el Tunt que este me entienden ahora el Tunt el problema de Tunt si bien es cierto es morado y puede ganar a los blancos lo que sucede con Tunt es lo siguiente si este Pokémon o el oponente giran morado en este turno deben de volver a girar por ese turno básicamente Tunt es una manera de volver a sacar el ataque blanco el Miss o el ataque amarillo así que tal vez Tunt podrían ignorar un poco más y enfocarse en el área del 50 o del 20 si a ustedes si ambos sacan morado y ustedes ganan ambos tienen que volver a girar si no me equivoco porque Tunt yo creo que siempre que sale tiene que volver a girar para Weavile así que bueno no está mal no está mal lo bueno es que se puede enfocar uno en las otras cosas el problema es claramente no poder tener la fuerza suficiente si le sale el 20 y luego al otro un ataque blanco más fuerte o cosas así es peligrosín pero bueno es lo que es eso sí si tenemos 3 Weaviles en campo la cosa cambia y vamos a tener un 60 y un 90 y eso va a estar mucho más interesante con el Tunt así que hay toda una serie de cosas pequeñitas por aquí y por allá que se pueden hilar con jugadas que pueden venir bastante bien con Weavile Weavile también se mueve 2 y también es una figura rara recuerden que pueden poner abajo en los comentarios a quién les gustaría ver dentro de esta serie cuál otra figura familia de figuras o lo que sea les gustaría ver que quieran ver como el extra la estrategia que siempre hablamos por acá pónganlo abajo en los comentarios el que tenga más likes es el que vamos a ver en el próximo episodio nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal!